Buenas noches, me pidieron que les dijera que el siguiente programa tiene cosas que pueden dar pesadillas a los niños y es que algunos llorones por ahí son tipos religiosos en su mayoría que pueden alarmarse si usted es uno de ellos, le aconsejo que apague ahora ¡Válgame Dios! El programa es tan horripilante que no nos deja pasarlo y en su lugar sugiere pasar la clásica de vaqueros 200 millas a Oregon Interrumpimos este programa para aumentar la tensión dramática Gracias, y ahora continuemos con nuestro programa Gracias, y ahora continuemos con nuestro programa